Yo soy de la Fabricio en Córdoba, vi matar a mi madre, mi padre y todos mis hermanos. Quedó Arsenio y quedó Fabricio. Cavaron con Arsenio porque iba con la verdad. Quedó Fabricio y me mataron mi hijo porque me lo desaparecieron en la cruz y yo conocí mis enemigos. Y eso no me ocurrió. Porque yo con enloquece y me poneme a llorar en una esquina, no hago nada. Eso me calienta más el corazón y me da más fortaleza para seguir luchando. Fue la palabra del Estado. Me planta la humildad y golpeada. Fue la muerte de su hija denunciada. ¡Delusión! Fue la muerte de su hijo denunciada. La hija de la comisión fue el medio asesinada. Fue la muerte de su hijo denunciada. La hija de la comisión fue el medio asesinada. Fue la guerra con palabras de fuego. Por eso su sangre derramada. La hija de la comisión fue el medio asesinada. ¡Delusión! Fue la muerte de su hijo denunciada. De tu boca de la palabra de suena, para el barrio, ¡salvamiento! ¡La calle nuestra! 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 ¡Nuestra! 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 ¡Luzta! ¡Nuestra! ¡Nuestra! ¡Yшие! ¡Nuestra! 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 ¡El tiempo de guerra organiza! ¡ringe su acuerdo y su calidad! El tiempo de guerra, organiza el fuego en tu cabeza He dicho yo, al mezclar, no me quiero, se pago en mis ciudades Y el gran ojo, es termino, vamos a tener, es que es el fin Un triunfato para militares, unidades a la ley, unidades a la ley, unidades a la ley El tiempo de guerra, organiza el fuego en tu cabeza El tiempo de guerra, organiza el fuego en tu cabeza El tiempo de guerra, organiza el fuego en tu cabeza El tiempo de guerra, organiza el fuego en tu cabeza El tiempo de guerra, organiza el fuego en tu cabeza El tiempo de guerra, organiza el fuego en tu cabeza El tiempo de guerra, organiza el fuego en tu cabeza El tiempo de guerra, organiza el fuego en tu cabeza El tiempo de guerra, organiza el fuego en tu cabeza Autoridad de rebeldes Aprendiendo para avanzar Y las muertes están llenas A pasar, ¡les vamos a tirar! Y la verdad es mi legalidad Con conciencia, la vamos a reclamar Autoridad de rebeldes Y la vida, cada segundo Y en su personalidad Reveje, la ignorancia Reveje, la desigualdad social Reveje, la autoridad Y en la timora, que dijo que espalda Después de mi casa, escribí conciencia La lucha descubre a lo mismo Y las muertes están llenas A pasar, ¡les vamos a tirar! Más chico me enoja Estoy para aportar ¡Seguir respeto! ¡A no rebajarme! ¡A tu hipocresía autoritaria! Y ya es que hombres y mujeres Vivimos siempre con respeto Igualdad, libertad, sembrado en paz y al lado de esta pobre sociedad ¡No se sirven a mi vez! 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 Cuando ganarán, a tu tierra volverán Quieras, piensamos, resiste, piensamos Quieras, piensamos, hasta de nuevo, piensamos Los indígenas, arriba ocupan las tierras En las ciudades no hay nada que sembrar Tierra, la vida está Cuando el mundo se llenó y ahora está cuando el mundo se basó Con la cifra de sus cosas continuas A torturar, a desaparecer Quieras, hasta mi huevo, lucha Somos indígenas Quieras, piensamos, piensamos, piensamos Quieras, piensamos, hasta mi huevo, piensamos Quieras, no